La Ciencia Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia. Como saben prácticamente todos los peruanos, la vida adulta o la vida de un adulto, sus condiciones físicas, mentales, etc. dependen en gran medida de cómo se alimentaron de niños, de bebés, incluso antes de nacer y también por supuesto la manera como fueron tratados por sus padres, su madre, etc. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la parte de alimentación y para ello hemos invitado a una experta en el tema, la doctora Teresa Ochoa, investigadora del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt, que ha cumplido hoy 50 años de servicio. Cuando yo ingresaba a la UNI, imagínense ustedes a mi edad, un año después me enteré que cerquita nomás iba a surgir un instituto de alta investigación sobre enfermedades peruanas, dirigido por personas muy amigas mías, época un poquito izquierdista, de decir, ¿verdad?, que se dedicaban a hacer labor social en Lima, en varios lugares y este instituto ha logrado un éxito y un prestigio internacional al punto tal que ahora vienen del extranjero, del norte hacia el sur para capacitarse en el Instituto de Medicina Tropical. Y usted, muchas gracias por estar con nosotros, Teresa. Doctor Montoya, muchas gracias por la invitación. ¿Desde cuándo usted está en el instituto? Estoy desde el año 2005. Ajá. En 2005 ya como profesora investigadora, pero anteriormente, obviamente, estaba haciendo proyectos de investigación como alumna. Hice mi tesis en el instituto junto con el doctor Humberto Guerra, estudiando el neumococo. Y años antes, con el doctor León Barúa, hice mi tesis de pregrado en unas plantas medicinales para úlceras gástricas. Y usted venía de Estados Unidos, ¿no? Sí, yo hice mi capacitación en mi entrenamiento en infectología pediátrica en la Universidad de Texas, en Houston, y luego regresé y me recibieron en el instituto donde he estado como jefa del laboratorio de enfermedades centéricas y nutrición. ¿También trabaja allá? Digamos, de vez en cuando va, ¿no? Sí, sí tengo una posición como profesora asociada en la Escuela de Salud Pública para hacer justamente proyectos colaborativos. Pero usted es mitad gringa, mitad peruana, porque su mamá es de allá, ¿no es cierto? Así es, mi mamá vino al Perú muchos años atrás por el Cuerpo de Paz. Le envié por mail esa foto de una amiga, también Yula Mott, también, que hizo el Cuerpo de Paz en mi pueblo, pero ningún salpino fue capaz de seducirla. Mi papá sí. Otro gringo se la llevó de nuevo de regreso, qué pena. Bueno, cuéntenos, Neumococo, en mi pueblo desafortunadamente la mitad de los niños que tienen neumonía mueren por falta de medicamentos. Sí, sigue siendo la neumonía la segunda causa de muerte en niños pequeños. Nosotros tenemos cuatro hermanos, nos dio a los cuatro la neumonía y aquí tienen un sobreviviente. Sí. Una pena, ¿no? Y eso se debe también a la falta de higiene. Yo me acuerdo, por supuesto, ahora que soy grande y conozco las cosas, nosotros vivíamos con los cuyes, los perros, también, por supuesto, la cocina a leña que nos invadía. En fin, no sabíamos absolutamente nada, no conocíamos. Hay muchos factores, ¿no? Los mismos del patógeno, que son los que van a producir la infección, pero también hay factores del huésped, ¿no? Ver cómo está su defensa, cómo está la nutrición y los factores del entorno que también van a afectar a que uno pueda desarrollar una infección más severa. La nutrición, justamente eso, digamos. Sí. Yo leía en alguna oportunidad una cosa que me sorprendió del Banco Mundial. Decía que si los peruanos nos alimentáramos adecuadamente, en promedio tendríamos la talla de los holandeses. ¿Está exagerando eso? No. 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 Por supuesto que para alcanzar un buen desarrollo físico, en cuanto es peso, talla, y un buen desarrollo neurológico, hay dos factores importantes. El primero es el genético. Y ahí sí, quizás, por más que uno haga muchas cosas… Bueno, él decía en promedio, sí. Claro, en promedio. Pero sí, de todas maneras, es la parte genética. ¿Cuáles son los genes que nosotros traemos para alcanzar una talla máxima, para alcanzar una mejor inteligencia, neurodesarrollo? Pero además de eso, están los otros factores, que no son los genéticos, que hoy día los conocemos como los epigenéticos. Y dentro de esos, uno de los más importantes es la nutrición y otro, por supuesto, son los factores del entorno. Y ahí, para la parte de lo que es desarrollo cognitivo, la inteligencia, el neurodesarrollo, yo no puedo dejar de mencionar lo importante, que es la parte de la estimulación. Que es el cariño a la madre, el padre, ¿no es cierto? Claro, desde chiquitos ahora hay muchos programas de lo que es la estimulación temprana. Desde que el niño está pequeñito, hay que estimularlo. Y de eso, lo más importante, lo que usted mencionó, que es el estímulo de la mamá. La mamá le tiene que hablar, le tiene que sonreír. Eso es importantísimo para que el niño aprenda a hablar bien, a comunicarse, a entender. Y el otro factor, que era lo que me preguntaba, es la parte nutricional. Está claramente establecido por muchas investigaciones. Indiscutible. Muchas investigaciones que han demostrado que no solamente es el tipo, la calidad de los nutrientes, sino también cuándo se les da. Entonces, en cuanto a los nutrientes, ahí son los nutrientes grandes, como las proteínas, las grasas, los carbohidratos. Los músculos, los huesos. Así como necesitamos las proteínas para fortalecer nuestros tejidos, los músculos, también se necesitan proteínas para desarrollar las neuronas, que son las células que tenemos en el cerebro. Ahí justamente decían, mucha gente piensa que el calcio es solamente para los huesos y el calcio también para el cerebro. Por supuesto, y no solamente el calcio, sino también otros micronutrientes. Por decir, el hierro, que es tan importante para no tener anemia, pero también para el buen funcionamiento de las neuronas. El zinc, ese es un micronutriente que está en pequeñísimas cantidades. ¿Usted parece metalurgista, doctora? No, hay que saber de todo un poquito, pero los micronutrientes son sumamente importantes. Se ha visto que las deficiencias de zinc, y somos un país que tiene deficiencias de zinc, correlacionan con un menor desarrollo neurológico. Entonces, estos alimentos son fundamentales. Y, ¿en qué momento? Como usted mencionaba, crítico es la edad temprana. Exactamente. Hoy en día estamos manejando el concepto de los mil primeros días de vida. ¿Y eso por qué se resalta? Porque ya no es solamente ponerle énfasis al bebito que tiene que lactar y que tiene que alimentarse bien en los primeros dos años de vida, sino que nos tenemos que ir a la gestación. Y la mamá tiene que ser saludable para gestar aquí. Los muchachos se meten a ser hijos así, sin haberse preparado. Entonces, realmente una mamá debe planear su gestación y debe tener una buena nutrición durante la gestación, porque desde ese momento este que está nutriendo al bebé, tiene que recibir sus suplementos de hierro, tiene que... Tiene que comer doble. Tiene que comer doble, porque está formando a un bebé, eso es cierto. Efectivamente. Los suplementos de ácido fólico, que ayudan a que justamente no hayan defectos del tubo neural, del cerebro y de la columna. Entonces, y una mamá además tiene que, por supuesto, acudir a sus controles para poder minimizar cualquier riesgo que pueda haber justamente para que haya un parto prematuro. Porque uno de los principales factores para tener un efecto en el neurodesarrollo es el parto prematuro. Los bebitos que nacen... Los siete mesinos. A los siete meses, a los seis meses, a los cinco meses, ellos tienen el mayor riesgo de hacer problemas neurológicos, cognitivos, problemas motores, visuales. Y justamente a través del control prenatal es que una mamá puede hacer un seguimiento para tratar de minimizar estos riesgos y hacer que el bebé no nazca prematuro. Y este trato psicológico, digamos, de la madre al niño, de amor, de cariño, a veces pues falta. Algunos dicen que lo que se vive actualmente, la gente violenta, los violadores, todas esas cosas, puede que tenga un origen en el maltrato, en la niñez. Sí, todo está vinculado desde la etapa de la gestación... O sea que todos somos, de cierta manera, culpables de estos asuntos. La etapa temprana, ¿no? Y en esa etapa que yo le decía de los mil días, está la etapa de la gestación. Y luego muy, muy, muy importante para el neurodesarrollo, para el crecimiento del bebé, son los primeros seis meses. Seis meses. No nos cansamos de enfatizar que debe ser una lactancia materna exclusiva. ¿Eso qué quiere decir? Que la mamá le debe dar solo su leche, sin ninguna otra agüita y ninguna otra leche. La industria farmacéutica produce formas, fórmulas enfatiles que son maternizadas. Es decir, que se quieren parecer a la leche materna. Pero nunca se van a... Jamás. 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 Nosotros hemos, la evolución humana ha hecho pues que lo natural, somos naturales y por lo tanto es lo más adecuado, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, dentro de la leche materna hay una serie de proteínas que no solamente ayudan a que se construyan bien las neuronas, las interconexiones, sino por ejemplo están los lípidos, ¿no? Como por ejemplo los DHA, que son lípidos pequeñitos, pero que son importantes justamente para esta interacción de las neuronas y para tener un mejor neurodesarrollo. Ahora las leches de fórmula están tratando de incorporar estas pequeñas grasas para tratar de acercarse a la leche materna. Traten de acercarse. Exacto. A ver si alguien nos escucha, puede llamar al 421-2893, 421-2893 para que la doctora Teresa Ochoa de repente responda algunas consultas. La leche materna, ese es un gran problema porque en mi época de joven veía que las madres después se pusieron de moda a darles un montón de leche a polvo porque no querían amamantar, que no sé cuánto. ¿Se acuerdan de eso? Sí, felizmente eso está cambiando. Yo creo que con la mejor educación que estamos teniendo hacia la población, las mamás están reconociendo que su leche es la mejor leche que puede haber. No, no solamente porque tiene los nutrientes que son necesarios para cada etapa del bebé, sino que también tiene otros factores protectores. Entonces yo le decía, por ejemplo, a los anticuerpos. Esa es una cosa que para mí es maravillosa porque la mamá... Porque todos los anticuerpos que uno se ha defendido, la mamá ha defendido contra las enfermedades, le pasa a sus hijos para que se defiendan. Claro, y ninguna leche de fórmula va a poder tener esos anticuerpos, ¿no? Porque son... Es una especie de vacuna universal. Exacto, exacto. Y justamente también quizás un mensaje para las mamás porque el calostro, que es la leche de los primeros 5 o 7 días, es muy poquita cantidad, es como muy aguado y muchas veces las mamás piensan que no es un nutriente. No tiene mucho nutriente, es correcto, pero ¿qué es lo que el cuerpo necesita? Pero está cargado de anticuerpos. O sea, es un baño inmunológico que justamente protege toda la parte del tracto gastrointestinal, ¿no? Para darle defensas al bebé. Dentro de esta leche materna también están otras proteínas y nuestro grupo de investigación está trabajando con la lactoferrina, que ya seguro usted me escuchaba. Sí, claro, esas palabritas. Y se ha visto que también esta lactoferrina si se administra o como parte de la leche materna a los bebés y sobre todo a los prematuros, se ha visto que luego de hacerle las evaluaciones de neurodesarrollo al año, al año y medio, a los dos años, los bebés tienen un mejor neurodesarrollo. Nosotros hemos hecho un estudio en el que hemos separado a los bebés aleatoriamente y les hemos dado un suplemento adicional de esta lactoferrina. Y a los dos años de edad, ya en la etapa neonatal, les hemos dado la lactoferrina y luego los hemos seguido hasta los dos años y les hemos hecho una serie de pruebas que es para ver cómo los chiquitos a esa edad piensan, cómo entienden, cómo hablan, cómo ven, cómo se mueven. Y depende de lo que recibió. Depende de lo que recibió. Por supuesto que hay factores de qué tan enfermas han estado, cuánto tiempo ha tenido. Claro, hay que evitar la enfermedad. Cada enfermedad disminuye las capacidades futuras. Exacto. Y lo que hemos encontrado es muy interesante porque si bien la diferencia no fue estadísticamente significativa, pero hubo una tendencia muy interesante. 15% de los bebés que recibieron la suplementación con la lactoferrina tuvieron un neurodesarrollo disminuido, que es por debajo del 70% de lo que debería ser para su edad, versus un 20% en el grupo control. Ah, bueno. Entonces hubo una diferencia de 5%, que no fue significativo, pero está en la tendencia que debería ser. Entonces, eso es algo alentador porque eso es una información más para que nosotros podamos no solamente educar a las mamás, pero también educar a los médicos, que son los primeros con los que tenemos que trabajar, al personal de salud, a los médicos, para que en esta etapa temprana estimulen y promuevan la lactancia materna. ¿Usted trabaja en lugares populares para hacer sus estudios? Sí, nosotros, bueno, yo trabajo en la Universidad Caetano Heredia, donde está el hospital, y la mayoría de nuestros estudios los hacemos en zonas periféricas a la universidad o en otros hospitales aledaños, ¿no? Este estudio que le menciono lo hemos hecho en el hospital Cayetano, en el hospital Almenara y en el hospital Sabogal, que también es en el Callao, ¿no? Entonces, yo creo que como en resumen en esta primera etapa, o sea, ya hablamos de la etapa de la gestación, que es sumamente importante, la nutrición de la mamá y sus controles. Me olvidé mencionar el parto, que también es crítico. La mamá tiene que hacer sus controles para ir a su parto a un establecimiento donde le puedan atender con unas personas capacitadas. Porque esa etapa del parto puede ser crítica para que luego el bebé tenga problemas o no en el desarrollo de su cerebro. Bebés que no son bien atendidos o que hay complicaciones pueden tener lo que es una asfixia neonatal, es decir, que no le llega oxígeno al cerebro. Y eso es grave porque significa que va a tener problemas con el cerebro, ¿no? El cerebro no va a desarrollarse bien. Mucho, por supuesto, se puede tratar de suplir o corregir con la estimulación, pero ese es el momento crítico. Luego viene la etapa de los seis meses que hemos hablado de la lactancia exclusiva y luego desde los seis meses hasta los dos años, que es la parte fundamental donde la mamá tiene que darle una buena alimentación, ¿no? Entonces, eso es crítico. Tenemos que hacer mucha educación en las mamás para que las comidas en esos primeros meses que el bebé está comiendo, entre los seis, los ocho, los nueve meses, sean lo más balanceadas posible y que tengan proteínas. Oiga, ser mamá se necesita mucho conocimiento. Mucho conocimiento, pero nosotros, para eso estamos los médicos, para eso están programas como estos que tenemos que dar discusión. Tiene que ir permanentemente al médico para que el médico le recomiende cómo ir cambiando la dieta del niño. Exacto. Y lo que usted también mencionó antes es muy importante, los episodios infecciosos. Hay estudios, estudios muy bonitos en Brasil, que han demostrado que los niños que tienen episodios a repetición de diarrea en esos primeros dos años de vida, cuando luego les hacen sus pruebas de cognitivas y de desarrollo neurológico más tarde, como a los siete, a los nueve años, se ha visto que tienen diez puntos menos en cociente intelectual aquellos niños que han tenido diarrea a esa repetición. Entonces eso es crítico, porque eso quiere decir que tenemos que trabajar en prevenir la vida. Si queremos salir del nivel de pobreza en la que se encuentra el país, primero tenemos que alimentar bien a nuestros hijos, bueno, a nuestros nietos, y por supuesto darle buen trato psicológicamente, digamos, pero sobre todo enterarse que lo que ustedes hagan con sus niños en alimentación y trato con sus bebés puede cambiar el destino de sus familias del futuro. Sí, entonces realmente las mamás, todos queremos niños sanos, queremos niños fuertes, queremos niños inteligentes. Yo creo que por eso lo que una mamá, aunque no tenga mucho conocimiento, tiene que hacer es ir al establecimiento de salud y seguir sus controles, ¿no? Seguir su control natal, seguir su control en la etapa temprana, porque obviamente va a hacer su control del peso, va a ver cómo está, pero también muy importante las vacunas, ¿no? Ahora que estamos hablando tanto de las vacunas pediátricas, porque justamente evita que los niños estén teniendo estas infecciones, que a la larga lo van a llevar a que haya una repercusión en su crecimiento, en su desarrollo. Entonces, esos primeros mil días de vida son fundamentales para el desarrollo futuro de ese niño y después de ese adulto. Y del país. Y en el país, porque un niño que tiene un mejor neurodesarrollo va a poder estudiar más, va a poder traer un trabajo quizás mejor remunerado, va a poder sacar adelante a su familia, entonces es un círculo que se va dando y parte de eso empieza con una buena nutrición. De modo que el futuro de su familia y del país depende de cómo trate a sus bebés. Así es. Y por eso es tan importante la parte de pediatría, ¿no? Y que nosotros podamos hacer un seguimiento desde la etapa temprana hasta más adelante. Bueno, en todo momento, pero por supuesto que los dos primeros años de vida son críticos. Cuando se pasa esa etapa, todavía se puede hacer mucho con la estimulación y una buena nutrición. Pero esos dos primeros años, la mamá debe hacer todo el esfuerzo de nutrirlo de la mejor manera para hacer que su cerebro esté bien formado, ¿no? Acompañado de la estimulación, porque no podemos dejar de lado la estimulación. Ambas cosas. Ambas cosas. La educación, que la mamá le lea. Un dato muy interesante. Hay mamás que nunca le hablan a sus hijos. No les hablan a sus hijos. Y justamente le quería comentar, en este estudio que hicimos en los prematuros, a los dos años hicimos todas las evaluaciones, y el peor score en la parte en motor, adición, audición, etcétera, el peor score que tienen nuestros niños es en la parte del lenguaje. El peor score. Está sumamente bajo desde el promedio que debería ser para esa edad. ¿Y eso por qué? Porque la mamá no les conversa. No les conversa. Sí, cuando es con mamás, cuando es con mamás que no le hablan. Los dejan en la cuna o a veces les conectan al televisor, pero eso para el niño no es un estímulo. Ya claramente se ha visto que lo importante es que el niño vea la gesticulación de la mamá, que le converse. Y que no le diga palabras, agú, agú, bebé, bebé, no, no. Le tiene que hablar como a una persona normal. Normal, porque no le está estimulando en esa forma de bebé. Correcto, correcto. Entonces ahí es que el niño escucha y también ve la gesticulación que hace la mamá y es como aprende. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo en hablarle a los bebés. O sea, simplemente el niño tiene que ver la cara de un adulto y que le converse. Eso es una de las cosas más importantes, porque hemos visto que estamos por debajo. Y no somos los únicos países, hay estudios hechos en África también, que han visto que justamente la parte del lenguaje, sobre todo en zonas de recursos más limitados, es el puntaje más bajo que se tiene. Entonces se necesita más estimulación, en paralelo con la nutrición. Muy bien, doctora, ha sido increíble todo esto que nos ha contado. Espero que nuestros oyentes hayan tomado nota y de repente ingresen a un sitio web de ustedes. ¿Tienen información en algún lado? Tenemos, sí, la página web del Instituto de Medicina Tropical. Está la información de nuestro grupo de investigación. Nosotros somos la unidad de infectología pediátrica y estamos justamente trabajando en estos temas de nutrición, de diarrea, de neumonía y de factores protectores en la leche materna. Entonces ahí pueden encontrar algo de información de los estudios que hemos estado haciendo, pero también está en nuestro correo, en la página web, así que nos podrían escribir si hay alguna duda o interés sobre este tema. Muchas gracias, doctora, y hasta, espero, un próximo encuentro. Muchas gracias. Muy bien, señores, entonces ahora vamos a regresar con otra entrevista interesante. Mientras tanto les voy a dar un mensaje de nuestra productora. Tenemos el semillero científico. Todos hablan de semillero de futbolista, de semillero de actores, de semillero de artistas, de cantores, etc. Pero también hay semillero científico. Los sábados de 9 a 11 y de 11 a 1 puede usted preparar a sus niños para que sean científicos o ingenieros. Y esto se da la información en la página web www.cienciaperu.org. Además tenemos el curso de ciencia para profesores y padres de familia, los sábados, el sábado 21, de 3 a 7 pm, cómo enseñar ciencia. Cómo enseñar ciencia para que ustedes no estén en la televisión mirando con sus hijos, perdiendo el tiempo en programas que no les enseñan nada, más bien les deterioran el cerebro. Vengan el sábado 21 de 3 a 7. Vamos a estar en un momento con el doctor Víctor García del CONCITEC, por si acaso, para que nos hable de una carrera de científico que se está planeando hacer en el CONCITEC. El sábado 28 de 3 a 7 pm tenemos un programa sobre simulación Monte Carlo. Ustedes saben que las finanzas y muchos programas, planos, plantas, pilotos, todo lo que se puede hacer en físico se empieza por una simulación, simulación Monte Carlo. Este curso será el sábado 28 de 3 a 7 pm. Y por supuesto nosotros tenemos una difusión de la ciencia y la tecnología en todo el Perú y también en el mundo. Dentro de unos días tenemos el Encuentro Científico Internacional en Trujillo y luego tenemos un Encuentro Científico Internacional en París. El de París está dedicado a científicos extranjeros que quieren hacer trabajo o están haciendo trabajo sobre el Perú. Es París el 19 de mayo en la famosa Escuela Normal Superior de París. Y la de Trujillo es el 19 y 20 de abril, por si acaso. Este 19 de abril. El de Lima es el 30 de julio al 1 de agosto. Toda esta información la pueden ver en el Encuentro Científico Internacional.org. Y el Día del Trabajo, mientras que toda la gente está disfrutando del Día del Trabajo, nosotros vamos a la caminata por la ciencia. Pasamos de Trujillo, que está a 0 metros sobre el nivel del mar, a 4.000 metros, para recorrer la historia del Perú, es decir, cómo es que vive, cómo vivía la gente en el siglo XVI, cómo vive ahora, con antenas de retransmisión. ¡Gracias!